Hola, buenas, bienvenidos al canal. A petición de varios de vosotros, hoy os traigo un vídeo de cómo emparejar el subwoofer con la barra de sonido LG SH5, del que ya os hice unboxing and review hace unas semanas. Varios de vosotros me habéis dicho por redes sociales, incluso en el canal, que no conseguís emparejar el subwoofer con la barra de sonido. Yo voy a hacerlo en el vídeo para que se vea y a ver si así queda un poco más claro y os ayuda a emparejar vuestros dispositivos. Bueno, pues ahí tenéis el LED parpadeando en rojo y verde. El botón que está encima, que sería este de aquí, es el botón de Pairing. Y aquí tengo la regleta para poder apagar y encender el subwoofer y la barra a la vez y no tener que estar tocando cables, enchufes, etc. Bueno, pues ahora para emparejar el subwoofer, que lo tengo ahí, con la barra de sonido, lo único que hay que hacer es con el mando, encender la barra de sonido. Ya lo veis ahí, hello, volumen. Se baja el volumen al mínimo y se pulsa el botón de mute durante al menos 3 segundos. Ahí pone su woofer reset. Bien, ahora lo único que hay que hacer aquí es darle al botón de Pair. Cinco segundos. Y apagar las dos cosas. Ahora se vuelve a encender. Ya está parpadeando rápido. Esto es lo que aparecía de fábrica. Bueno, pues lo único que faltaba era encender la barra de sonido y como ya veis, el LED se queda en verde. Con lo cual, ahora ya tenemos sincronizado la barra de sonido y el subwoofer. Lo que voy a hacer es hacer una prueba de sonido para que lo veáis, que funciona perfectamente. Y el manual además te recomienda que el subwoofer y la barra estén lo más cerca posible. Si tenéis algún dispositivo cerca que pueda emitir alguna señal inalámbrica, como un router Wi-Fi o alguna P-Wi-Fi o alguna cosa así, que sea muy potente, normalmente puede provocar fallos en la señal o errores en la recepción. Bueno, pues ya tengo conectada la barra y el subwoofer. Aquí los podéis ver. Como veis, también tengo el router de mi proveedor de internet justo entre medias y no tengo ningún problema de audio ni de nada. Sí que es verdad que las instrucciones de LG te dicen que tienes que tener cuidado porque puede producirse algún tipo de interferencia entre la barra y el subwoofer. Y que el subwoofer esté lo más cerca de la barra posible para evitar este tipo de interferencias y este tipo de problemas. Yo voy a hacer la prueba así porque este no va a ser su localización final, va a ser en otro sitio, va a ser donde visteis el otro vídeo con la televisión Sony Bravia. Voy a aprovechar para hacer unos vídeos de review con esta televisión que es Samsung, con la televisión Bravia que ya visteis en el vídeo anterior y con una televisión LG porque la conexión a través del puerto HDMI ARC me ha dado bastantes problemas. Cada marca tiene su propia conexión, digamos. O sea, todo sigue en el estándar ARC o HDMI CEC. Pero a la hora de la verdad luego tienes bastantes problemas. Entonces quiero hacer otro vídeo en el que os voy a explicar en qué consiste cada uno de los puertos o cada una de las tecnologías. ARC, CEC, etcétera, que cada compañía la llama de una forma. Y luego os voy a enseñar cómo se conectan la barra con cada una de las televisiones y qué problemas me he encontrado. Hoy, como no es este el caso del vídeo que nos ocupa, que era únicamente sincronizar el subwoofer a la barra, para que lo vierais, lo único que voy a hacer es una prueba de sonido. Pero bueno, ya os adelanto el próximo vídeo. Para hacer la prueba de sonido yo tengo la barra conectada ahora mismo por ARC. Si veis, si subo la barra, o sea, el sonido de la barra, se ve en la televisión que pone el eje SOMBAR. Lo estoy haciendo en todo momento con el mando de la televisión Samsung. Bueno, pues he seleccionado un vídeo de prueba de DTS para que veáis el sonido. DTS para que veáis el próximo vídeo. DTS para que veáis el próximo vídeo. DTS para que veáis el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!